¡Suscríbete al canal! le va a poner reaccion a líquida y reaccion a caso entonces ustedes van a la reaccion que quieran y le pongo la intro y la outro todo para que tengan ahí todo ordenadito en la barra del coso de showtube así que nada vamos a reaccionar a esto salió hace unos ratitos para arrancó de nacio me parece así que ando perdido all day no es tan fácil manejar la fe sé que mamá va con delay pero te miro desde los dieciséis oh my god no puedo sacar de acá esa girl que me está volviendo loco en verdad buenísimo uuuh esta transición aprendí a volar voy directo a california no supe más nada a que me dijo el obvio ah esa actriz es más fácil en First Class que aprendí a volar por directo a california que buen videoclip no supe más nada esa que me dijo el obvio por a devorar tu chicas de mi memoria esa actriz es más fácil en First Class plasplasplasplasplasplasplasplas piowhich ¡Pero Terrible! ¡Godínez! ¡No te voy a dejar el reencuentro! Antes de llamarte me arrepiento y pienso así Dice que no, no, no Me siento al lado Girar, shows, perdiendo el conas ¡Juu! 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 ¡Que fue chido que le quedó el traje! Muy bueno Muy bueno No, el videoclip está así Épico tema Iken Bueno, la verdad Me encantó, estuvo muy nice Y le voy a dar un like a Nashay Espero que si os haya gustado la dirección Si fue así, dejan un like, suscriban, comparten Hice la creciera VXD Porque tenemos que volver a hacer Tuxon Vamos para acá Kazoo, vamos a reaccionar a las dos en el mismo video Porque así ya salieron las dos a las 7 Y bueno, ya que salieron las dos a las 7 Metemos Tuxon a las dos ¿Por qué le da banaca antes de entrar? Y ya va a estar rapiol igual, ¿no? Pero cerramos el horto, vamos a ver Kazoo con el Justin Con el Justin Bieber Ahora, Kazoo ahora no está como dolape Casi Bueno, esto se grabó antes, entonces ¡Uh, Godínez! Bueno, vamos a ver dos canciones muy distintas, ¿no? Esto ya parece Raydoncito Y el otro era Lidkila O sea, un nazi de mierda ¡Uff! 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 ¡Uh, el efecto del auto! ¡Uff! 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 ¡Atengo estas dos noticias! ¡Nada! Acaso es otra cosa ¡Qué barrón! ¡Picadísimo, picadísimo! ¡Me gusta, me gusta! ¡Picadísimo, picadísimo! Cerrar el horto. Bueno, ahora sí, Gentusa, espero que os haya gustado las reacciones, las dos. Este, si fue así, le dejan un like y si les gustaría que haga así más seguido las cosas, poné cuando saquen distintos temas en un día y lo junte todo. Tuxon, igual acá abajo le dejo el cosito, eh, para que lo miren ahí. Tuxon, está separado, ya lo dije en la intro igual, sin perotudo. Pero bueno, eh, nada. Eh, no, en el próximo video entonces. Adiós. Adiós.